Ok, Fernando, un placer tenerlo a usted de vuelta por acá, en estas tierras feroces donde todo cuesta el doble. Está en el clima de Guayaquil, ya está bien, ¿no? Todo bien, ¿no? El doble o el triple. Bien, Fernando. ¿Cómo le va? Físicamente, veo que está a plenitud, ¿no? Sí, estoy muy bien, muy bien, estoy muy bien. Me siento muy bien, sigo entrenando igual. El doble turno algunos días, así que estamos a la espera de esta situación que se normalice, nada más, para volver a hacer lo que más me gusta. ¿Usted contrato con Independiente? Tengo dos años y medio más. Dos años y medio más. Pero sí le han cumplido, ¿no? El contrato, pago, sueldo, primas, todo. No, no. No. No, no. No han cumplido. Y bueno, por eso es que ha habido estos problemas y todo, no solo conmigo, sino con varios compañeros. Así que esperemos que se pueda solucionar pronto, ¿no? Por el bien de todos. O sea, estamos hablando de cuántos meses, cuatro meses, cinco meses. No, no. Sí, es más o menos, pero ahí estamos tratando de resolver la situación. Ok. ¿Usted tiene que regresar Independiente o de aquí se va a otro punto? Bueno, por esta situación que el club nos está pasando en un buen momento, ellos están a los jugadores que tienen contratos altos, están tratando de buscar equipo, de tratar de renegociar los contratos y todos esos temas. Así que, bueno, estamos viendo a ver si aparece alguna oferta interesante, tanto en lo futbolístico, como en lo económico también. No magnificando el tema económico, ¿no? Pero donde haya, donde vayan a cumplir, donde vaya a haber estabilidad en eso para poder trabajar tranquilo. Así que estamos viendo y si no, pues me toca volver a Independiente, a seguir cumpliendo con mi contrato, que desde ya ya lo estoy cumpliendo porque estoy entrenando con ellos por vía Zoom también. Ah, estoy entrenando con ellos. Bien. Una cosa, Fernando. ¿Mele tenía una tentativa con usted o fue una fábula nomás? No, siempre ha habido contacto. Siempre ha habido contacto por todo lo que Mele significa para mí y también por lo que yo logré en el club. Así que, cuando hay este tipo de situaciones, siempre hay un sondeo. Así que, vamos a ver, vamos a ver qué, como le dije, qué es lo mejor para mí en este caso. Muy bien. Aquí entrenó para que nadie se entere. Era por seis meses Mele hasta diciembre, ¿no? Sí, por eso le digo que esta situación en algunos países, por ejemplo en Argentina, aún no manifiestan para cuándo se reanudan los entrenamientos. Y la verdad está es que ni a Independiente ni a mí nos hace bien estar ahí. Yo en este caso sin jugar y pues eso es lo que estamos buscando. Así que, como le digo, está la posibilidad abierta. ¿Conversó con Nacivo o con el profesor Rizcalo? No, no. Todavía no hemos tenido un acercamiento así cara a cara, como se dice. Pero vamos a ver, creo que entre esta semana y la otra, que se resuelva. Bien. O sea, lo han puesto a Fernando Guedot con un título poderoso. Dicen que usted gana mucho dinero, que quizás eso detiene un poco la negociación. Bien. No, abogado, el tema aquí, usted sabe cómo es esto ahora. Hay demasiada especulación, a veces, hoy en día hay intereses de por medio. Usted sabe cómo es este ambiente y hoy con las redes sociales que hay tanta facilidad de crear información falsa. Y como hace un día puse un post donde yo decía que mucha gente consume todo este, a veces, linchamiento mediático que hay, especulación de información. Mucha gente consume eso y a veces te destruye. Te trata de destruir tu carrera. Sí, tu carrera. Porque en mi caso, por ejemplo, nunca he sido un jugador polémico, un jugador que ha sido señalado o algo. Así que, como siempre digo, las estadísticas son las que mandan y sigo trabajando para eso. Si se da mi regreso a MLE, lo voy a hacer con todo el gusto. Y no es así como lo dicen, que yo gano mucho dinero y que por el dinero y que esto. O sea, claro está que voy a velar siempre los intereses también de mi familia porque más que mi pasión en el fútbol, se ha vuelto mi trabajo también. Así que yo genero y mi familia depende de lo que yo genero. Entonces, tengo que también cuidarme lo que me corresponde. Nada más. Bien, o sea que para la próxima semana o de aquí a 15 días podría hablar seriamente, ¿no? con la directiva. Sí, sí, seguro. Seguro, abogado. Seguro. No hay por qué esconder nada, ¿no? Esto siempre que en este caso por usted siempre ha sido una persona que se ha dirigido con mucho respeto. Siempre ha tenido ese profesionalismo intachable. Y yo soy de las personas que ante personas como usted no hay por qué cerrar una puerta de una entrevista o de apertura de hablar ciertos temas porque, como le digo, no hay nada que esconder. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias. ¿Usted pensó que este año podía ser el año así del salto dialéctico? Bueno, todo el mundo programaba aquello, ¿no es cierto? Sí. Este, el 2020, todo el mundo se abrazaba al 2020. Este es el año de la explosión. Este es el año de las grandes promesas. Al rato nos encontramos con este palo en la rueda que es... Le da un palo, una caña, una caña. Terrible. Terrible. Qué buenos recuerdos se lleva siempre en la memoria del MLP. ¿Usted nació en MLP? ¿De MLP? Sí. Buenos recuerdos que siempre... Títulos, goles, compañerismo, algo que le he hecho falta en los últimos tiempos. Porque eso ayuda bastante. Compañerismo ayuda. El fútbol es contagio como la vida. Seguro. Seguro que sí. Estamos de acuerdo en eso. Siempre tengo momentos muy buenos marcados en mi cabeza. Desde que inicié como... Desde que debuté en el 2010 hasta el 2017 que me fui. Y incluso en las divisiones menores también, porque hice mis divisiones menores en MLP. Y tengo muchísimos lindos y bellos momentos que viví en la institución y que se los fueron construyendo a base de ciertas derrotas, de ciertos errores. Y como siempre digo, terminé yo de formarme como jugador y como persona en el club. Y después ya me sentí listo. Pero sí, tengo muchísimos momentos. Los clásicos, las veces que quedamos campeones. Las veces en las que, por ejemplo, se nos ponía difícil la ganada de la etapa. Y en las concentraciones, la verdad que convivíamos como familia. O sea, compartíamos momentos muy muy agradables. Nos contábamos nuestros problemas, nuestras cosas. Y creo que eso nos ayudó bastante a conseguir lo que conseguimos en el club. Perfecto. ¿Qué técnico es que extraña? Un técnico que extraña. Yo creo que desde, bueno, desde que debuté con San Paolo y no tuve, tuve menos de un año. Después llegó 2011, que agarró el Turco Azar, que estuvimos seis meses. Ahí estoy muy bien. Ahí yo no voy a hacer memoria. Como el Turco estuvo bien, fue a plenitud, era la figura del Turco Azar. Porque ese equipo estaba apuntado para títulos. ¿No es cierto? Ahí era mimado el Turco Azar. Lo ponía, la acción, la balovil. Era tan mimado que sí, que en las charlas él decía que me busquen a mí, que traten de darme la pelota a mí, que me van a jugar a mí. Y la verdad que en tan poquito tiempo, o sea, él me dejó muchísimas cosas buenas. Después del Turco llegó Carrasco, que también con Carrasco al principio no tenía mucho feeling, pero después me convertí en subjugador también. Así que me hizo capitán en Copa Sudamericana con 18, 19 años y siempre él me cuidaba, me protegía. Después Fleita, que pasó a ser nuestro director técnico igual. Creo que con cada uno de ellos siempre tuve, como le dije, buena aceptación porque nunca fui un jugador polémico. Nunca fui un jugador que llegaba a ser el problema o que era indisciplinado. Entonces, por lo general uno tiene bastante apertura cuando uno tiene una conducta bastante alineada. Así que, de todos, de todos, puedo decir que me llevé muy grandes recuerdos y bastantes cosas que hacen que yo hoy sea agradecido con cada uno de ellos. Muy bien, muy bien. Era el mimado de todos los técnicos que nombró. Mimado, quizás porque era que tiene alma atacante y fácil el gol. Entonces, él como fue goleador se conectaba fácil con usted. Pero con Quinteros no tuvo buenas migas, se bronqueaba con Quinteros. Se bronqueaba con Quinteros, no me diga que no. Se bronqueaba, ¿no? Sí, cuando él recién llegó, los primeros seis meses fueron durísimos. Y después me fui ganando el puesto a pulso. Así que después la relación mejoró bastante. Pero sí, al principio fue bastante difícil. ¿Y al final qué le decía Quinteros? El Quintero era paternalista también, ¿no? Sí, él era bastante fuerte a la hora de entrenarnos, de dirigir. No era de entrar en mucha confianza con el jugador en el sentido de dar esa apertura, ¿no? Como por ejemplo lo hacía Azat o los otros. Pero él tenía su manera y su forma de transmitirnos también. No era tan expresivo. Pero él trataba de transmitir de otra forma. Así que fueron casi tres años que estuvimos con él. Dos años y pico. Sí, tres. Porque llegó a mitad de 2012. Estuvo 2013, 14 y unos meses de 15. Así que casi tres años. Muy bien. Entonces, creo que a propósito, ¿no? La vida lo puso ahí tanto tiempo para que trate de mejorar toda la relación conmigo y con la mayoría, ¿no? Porque al principio sí fue bastante complicado. Bien. Cuando estuvimos con Independiente, enfrentando al otro Independiente, en los días Los Rojos, yo le pregunté a muchos periodistas serios, y al técnico serio también, ¿qué pasó con Fernando? Y hasta el mismo Bochini. Ese es un buen jugador, pero no se adaptó. No se adaptó. Es decir, usted necesita complementos, compañeros que lo interpreten, la velocidad de la pelota, la velocidad física, la velocidad mental. Todas esas cosas fundamentales. Es un buen jugador. Pero no se adaptó. No se adaptó. Y se me quedó esa frase, quería decírsela desde la otra vez. No, el Bochini es un jugador que, bueno, fue un jugador extraordinario, y es muy querido, es el máximo hilo del Rojo. Y tuvimos bastantes charlas ahí, cuando yo estuve allí con él. El tema es, como usted dice, que si tú llevas un jugador, tienes que tratar de, o varios jugadores, tratar de armar tu equipo con las características de los jugadores que estás llevando. Y claro, todo pasa desde allí. Entonces, ellos querían a veces implementar otro tipo de ritmo, y como usted dice, chocamos en el juego, a la hora de jugar chocamos, porque por ahí, yo me toca, o mis características son de hacer un poco más pausas, de tratar de mantener la posesión, y luego atacar. pero, eso creo que pasó, y también el equipo no vivió un buen momento. Todo eso se juntó, y por eso mi rendimiento, entre comillas, quedó así como un poco debiendo, pero es lo que yo siempre digo, los números que yo tuve ahí, aún sin jugar mucho, y no siendo delantero, creo que son bastante, yo diría, muy buenos, y por eso me quedó esa, esa como espinita, de decir, bueno, me gustaría cambiar un poco esa imagen, ganando un título o algo con independientes, porque de esa forma es cuando, cuando todo se ve bien, cuando todo se ve bonito. Cuando le pusieron el 10 de Bocchini, ¿es ese 10? ¿Pondrías esa camiseta, con ese símbolo, de los rojos? Yo siempre digo que no, depende de la personalidad de cada jugador, pero en mi caso, a mí no es que me pesaba el número, lo que pasa es que yo, yo soy un jugador extranjero para ellos, y al extranjero siempre se le va a exigir más, se le va a exigir que, que todos los partidos rinda 10 puntos, entonces, como le dije, a veces el equipo no, no estuvimos en buen momento, en buenos momentos, y todo se ve mermado, partiendo desde ahí, pero, lo que sí la hinchada es, una hinchada bastante difícil, no solo conmigo que llevaba el 10, sino con, con todos, nos exigía un, muy exigente la hinchada del rojo, pero, es así el fútbol. Muy bien, te digo una gran verdad, hay jugadores que llegan, al equipo ideal, en el momento justo, a la hora señalada, y es el talento preciso, para que, pueda estar funcionando, el engranaje de ese cuadro, un ejemplo, usted llega al MLS, quería jugar de interior, si ha visto a Rodríguez, se va, como juegan, ese triángulo que hace, Tixons, a la derecha, Rodríguez a la izquierda, usted, ¿dónde se vería ahí? ¿Dónde se vería ahí, con esos interiores, de recuperación, toque, construcción? Ahí, en la mitad, hoy como está el fútbol, ya no hay posición tan fija, ¿no? Los interiores, rotan mucho entre ellos, o sea, siempre tratan de mantener, el triángulo, ¿no? El triángulo, pero, si estás por derecha, o por izquierda, no, no hay problema, muchas veces, hasta los interiores, rotan con el media punta, dependiendo de cómo sea, la situación del juego, pero, yo como he sido, durante, el tiempo que he estado, jugando como profesional, siempre, eh, he jugado en varias posiciones, en la mitad de la cancha, y, y siempre he tenido, eh, buena, buena disposición, para adaptarme allí, así que, no, no creo que tenga problemas, ¿no? Siempre lo digo. Bien, Fernando, le agradezco muchísimo, y vamos a estar hablando de aquí, a una semana o 15 días, que, diálogo más, más cerca, con el técnico, con el presidente, Neme, ojalá que nos dé la exclusiva, por favor, ojalá, porque últimamente, no dé ningún exclusivo, usted a sus amigos, por favor. No, abogado, yo a ella le dije, o sea, yo no tengo por qué esconder nada, así que, eh, esperemos que sea lo mejor, para todos, ¿no? Muy bien, que se abre el libro de pases también, ¿no es cierto? Porque parece que se va a abrir el libro de pases. Sí, y pasa que, es que por la situación, no, 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 creo que va a haber un poco más de flexibilidad en ese tema, porque todos los mercados están descoordinados, ¿no? Está, en un país todavía no entrenan, acá ya iniciaron los entrenamientos, en Argentina no, en Europa ya, ya están jugando, entonces, creo que por ese tema va a haber un poco más de flexibilidad en el tema del libro de pases, así que, como le digo, abogado, esperemos que, que las cosas sean lo mejor para todos, y que podamos estar pronto disfrutando del fútbol. Muy bien, y que lo tengamos por acá. Hablamos entre una semana y un día. Muchas gracias, Fernando, un abrazo. Abogado, cuídese, siempre un gusto. Gracias.